bienvenido leo a tu tirada del 11 de octubre al 11 de noviembre vamos a marcar este periodo de tiempo de un mes para ti vamos a ver que te va a deparar ese mes que estamos mirando para ti vamos a barajar las cartas para intentar limpiarlas lo máximo posible las vamos a cortar en tres y vamos a preguntar por ti leo cómo te va a ir durante este mes del 11 de octubre al 11 de noviembre como le irá al signo de leo del 11 de octubre al 11 de noviembre leo en tu parte presente lo primero con lo que me abres es con un mal momento que si no lo estás arrastrando desde hace un tiempo lo vas a empezar a notar a partir de este momento me habla un poquito como de las relaciones personales tanto pueden ser en laborales porque me aparecen cartas de oros como puede ser dentro del entorno familiar o del entorno cercano quiere decir esto que puedes tener ciertos rifirrafes ciertas discusiones tierras decepciones o tristezas con una persona que tenga que ver con tu entorno laboral o tu entorno más cercano porque porque me aparecen varias cartas uno me aparece como que pueden ser de varios tipos la carta de la fuerza para mí me podría indicar que puede estar en el entorno amistoso la carta del diablo me puede indicar que puede estar en el entorno sentimental sobre todo con aquellas personas que no tenéis una relación estable que estáis conociendo a alguien y que puede ser que la relación se tuerza y eso os traiga pues una decepción una tristeza una ruptura sentimental y por otro lado me parece un caballado de oros que me puede indicar que puede estar también en el terreno laboral o en el terreno económico porque se abre un amplio abanico en estas circunstancias porque no todos los leo tenéis por qué tener la misma desilusión en la misma decepción y como estamos mirando a nivel general las cartas lo que nos están mostrando es aquellas cosas más importantes que os pueden pasar a todos vosotros de forma generalizada cada uno tendrá su lugar en la tirada leo este mes que estamos abarcando me aparece este momento como apático como aburrido como si necesitaras un cambio como si necesitaras realizar un viaje o alejarte de una situación o de un lugar en concreto también puede hacer referencia al trabajo me puede estar indicando que bien tú puedes estar un poco aburrido en tu trabajo o puedes necesitar un cambio de trabajo pues necesitar un cambio de compañeros o un cambio de puesto algo que a ti te vuelva a motivar otra vez o si estás pasando un mal periodo pues porque tienes dificultades con alguien en concreto parece ser como que necesitas escapar un poco de la rutina también os puedo hablar de algún pequeño viaje que puedas realizar en este mes que estamos abarcando otra cosa que me ha venido a la mente mientras estaba mirando las cartas es que tienes que tener también cuidado con esa decepción y esa traición que puede venir por parte de personas a las que les prestéis dinero o por movimientos de dinero mucho cuidadito con aquellos papeles que firmáis con aquellos proyectos que vais a movilizar con aquellas personas que os pidan dinero es que realmente leo tienes cartas muy cargantes como si estuvieras llevando mucho peso encima y no sabes muy bien cómo sacar las cosas o cómo decir las cosas o te estás guardando desde hace mucho tiempo muchas cosas leo y debes de tener cuidado porque eso luego puede pesarte a ti demasiado y cargar demasiado peso en tu espalda te puede traer inestabilidades con la carta del 2 de oros que luego pueden pesarte bastante te veo reuniones sociales reuniones familiares amistosas sentimentales te veo reunido este mes de que estamos abarcando del 11 de octubre al 11 de noviembre te veo celebraciones muy positivas en familia en amistades etcétera aunque me marcan cartas de trabajo y me marcan cartas económicas de que vas a tener continuidad o que lo vas a encontrar en el caso de que no lo tengas porque me aparecerá 8 de oros la carta de la justicia junto a la estrella y el juicio me dicen que hay continuidad para aquellas personas que estáis trabajando y hay noticias de puestos laborales o hay contratos laborales para aquellas personas que estáis buscando trabajo más adelante se te soluciona el periodo que estás marcando aquí con un poco apático un poco desinteresado para ti se te va a solucionar un poquito más adelante más avanzado el mes que estamos marcando en este momento por otro lado te tengo que decir que también puede haber en el terreno sentimental comunicaciones de personas del pasado está apareciendo mucho el pasado para los signos en este mes que estamos abarcando de octubre a noviembre eso es porque se está moviendo un poco todo cuando va a finalizar un año se revuelven las cosas y las personas o aquellas cosas que no tengamos solucionadas pueden volver otra vez para intentar recolocarlas en la vida vamos a terminar la tirada en el terreno sentimental a nivel general aparte de esas personas del pasado que pueden volver puede haber encuentros con nuevas personas puede haber inicio de momento como una amistad no me marcan para los leo tampoco una relación de pareja estable para los que ya estáis en pareja a pesar de estos agobios que puedo estar viendo entre vosotros pienso que lo vais a solucionar y que vais a salir hacia adelante y vais a encontrar la armonía y el equilibrio en vuestra relación termináis con la carta del 9 de oros que me habla de proyectos y me habla de economía y me habla de trabajo hacia adelante todo lo que es el terreno económico y laboral para los leo se va a solucionar en este periodo de mes que estamos marcando el terreno apático y el terreno sentimental es el que le te va a dar un poquito más de problema en cuanto a la salud no me ha parecido nada importante que tenga que comentarte excepto que esa traición o esa decepción o esa apatía y esa rutina que puedas sentir te puede afectar un poquito a nivel anímico pero nada más no es un mal mes simplemente dice que tienes que resolver algunas situaciones que o las has estado arrastrando o las vas a arrastrar o que te has ido guardando y callando y llevando hacia adelante y que va a llegar un punto en el que no sepas ya cómo seguir avanzando por lo demás te veo una tirada bastante positiva en la que vas a conocer personas nuevas en las que el pasado va a venir para que soluciones los problemas que tengas y entre las parejas ya hechas yo creo que va a haber armonía y equilibrio y van a seguir hacia adelante y van a tener continuidad si hay alguna pareja que ya se esté rompiendo o esté rota y ya no ven que haya posibilidad de arreglarlo lo mejor es que os deis distanciamiento dejéis que pase un poco la situación para que vuestra vuestro cuerpo vuestra mente vuelva en armonía y rehagáis vuestras vidas leo espero que te ayude espero que te guste nos vemos en el próximo vídeo